Dragón, pues, al final se quedan los tres, pareciera que en homenaje a dos leyendas se podría ver la lucha de máscara contra la máscara, pero al final parece que pasa en el universal. Se va a dar, se va a dar, ténganlo por seguro, esta rivalidad tiene mucho que dar, mucho que disfrutar a estos aficionados, esto apenas está creciendo, si por mí fuera, en calor se hubiera hecho, pero no me rajo, mantengo mi palabra. Dragón Rojo Jr., al final te vimos a ti, templario, soberano Jr. del ring, quizás un presagio de lo que pueda suceder en una hipotética tremolar de apuestas. Puede ser un presagio, yo pedí un duelo directo, contemplario, pero bueno, era obvio, más que obvio y más que natural que soberano no se iba a quedar con los brazos cruzados a esperar a ver qué sucedía. Quiero incorporar la batalla, el duelo, puede ser una triple amenaza, un duelo directo, no sé, lo que tenga que pasar va a suceder y ustedes como prensa y aficionados lo van a disfrutar y gozar. Mantengo mi palabra, se va a dar esa batalla, esa pelea se va a dar. ¿Es un gladiador con el que también has tenido grandes enfrentamientos como el de Titán? Sí, yo siento que tuvieron mejor asociación ellos, me faltó un poco asociación con Titán, no los he encontrado mucho, por eso me duele, me duele la derrota, me duele la derrota. Aparte de los encontronazos que se dieron, me duele no salir con el triunfo, porque es algo que fortalece mucho mentalmente el rumbo este tipo de batallas. Ganar torneos, pasar a finales, pero bueno, bueno, ya, lo pasado, pasado, seguimos preparándolo porque el domingo, el domingo enfrento nuevamente a... Tengo en el cuadrilátero a Templario y a Soberano, y vamos a continuar con la misma línea seguramente. Pese a la derrota, bien dices, es doloroso, pero parece que el objetivo común se volvió Dragón Rojo Junior. Sí, sí, lo sentí desde un inicio, por eso comentaba lo de la asociación, por ahí siento que ahí le faltó a mi compañero Titán, ahí tirando un poco más de esquina, me sentí muy abandonado en gran parte de la batalla, y pues ahí están resultados, salí con el mayor castigo físico yo, pero bueno, 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 vamos a levantarnos de esta batalla, de esta caída, el que ríe el último ríe mejor. Por momentos también vemos a Tanto Templario, como a Soberano Junior, irte en contra de ti, eso también, ¿qué te hace pensar? Tanto Templario como Soberano Junior se han ido en contra de ti, eso también te hace pensar, de que los dos vayan sobre Dragón Rojo Junior. Sí, exactamente, por eso yo no me atrevo a decir qué es lo que va a suceder a corto plazo, yo deseo un duelo directo con Templario para ganarle, quitarle su máscara, y luego ir por Soberano para tener dos triunfos, dos máscaras, pero se puede dar un encuentro donde estemos los tres presentes, no sé, lo que la afición mande, la afición paga, la afición manda, lo que ustedes quieran como afición, nosotros se los vamos a dar, yo mantengo mi palabra, que apuesto mi máscara, corto, mediano plazo, como quieran, pero este año tiene que ser esa batalla. Dragón, ¿te se interesa en desventaja si se hace esa triple amenaza entre Plario, Soberano y Dragón Rojo por las máscaras? Por lo que pasó hoy, por lo que pasó hoy, sí, por lo que pasó hoy, vamos a ver qué pasa en las siguientes batallas, a ver cómo se da la dinámica de los encuentros, con quién hago esquina, contra quién lucho, para ver cómo sería, para visualizar un futuro duelo, sí, pero sí, en este momento me siento un poquito ahí, en ligera desventaja por lo que se dio hoy, pero no importa, me mantengo firme nuevamente. Dragón, ¿qué tan importante es, más allá del resultado, propinar una buena dosis de castigo a tus rivales, a Soberano, a Templario, que de una vez física y mentalmente irlos mermando para cuando llegues así? Tú lo dices, tú lo dices, son golpes psicológicos, triunfos mentales, por ahí a pesar de que salí con la derrota, les dejé la mano, les dejé el pie, les dejé mi cuerpo, la batalla, se fueron con la sangre viviendo, se fueron con la sangre viviendo, así que hay mucha tela de dónde cortar, esto lo vamos a estar viendo ya, de ya, los siguientes encuentros, domingo, martes, viernes, donde nos topemos, esto va creciendo seguramente. Pensando en que la rivalidad sigue creciendo, ¿por qué no se puede esperar que en el homenaje a dos leyendas, en lugar de unos relevos australianos, se lee ese duelo de máscaras? Todo puede pasar, nada está escrito en la lucha libre, cuántos eventos se han dado, cuántas sorpresas nos ha dado el Consejo Mundial de Lucha Libre en momentos inesperados, yo estoy preparado, por lo que veo, ellos también están preparados física y mentalmente, aquí el ganador realmente sería el aficionado, el aficionado que disfrutaría de un gran encuentro, una gran batalla, una gran batalla, y en segundo lugar, pues el luchador que salga manteniendo su máscara, y ese va a ser Dragón Rojo Jr.